El estudio presentado se denomina análisis multimedia del impacto del confinamiento por COVID-19 menores con autismo. El objetivo que se ha perseguido en el estudio es conocer el impacto social del COVID-19 en personas con autismo infantil, incluyendo la percepción y las reacciones de terceras personas. Las preguntas de investigación son cómo influye el confinamiento a los niños con autismo y qué sugerencias educativas se pueden emplear para mantener una situación de estabilidad con niños con autismo en situación de confinamiento. La metodología que se ha seguido es la cualitativa desde un corte fenomenológico. Se persigue profundizada en la globalidad del contexto desde los entornos digitales para abordar desde las redes sociales y otros sitios web los cambios producidos en la sociedad durante la pandemia en relación con los niños que tienen TEA. Dado el auge que ha tenido el uso de las nuevas tecnologías durante la pandemia, se ha realizado un análisis de contenido de redes sociales, sitios web y entornos de comunicación a través de un proceso observacional. En cuanto a análisis del contenido, tras el visionado del contenido audiovisual y la lectura del contenido, se ha generado un sistema categorial mediante metacategorías, categorías y subcategorías, a partir de los términos clave más abordados en los resultados. Tras el diseño del mapa conceptual, se ha realizado la reducción y transformación de los datos a partir del proceso de codificación. En el siguiente mapa conceptual, se puede observar que las dos principales metacategorías que a su vez luego se desglosan en otras categorías y subcategorías son autismo infantil y salud mental. Dentro de autismo infantil, las categorías serían tipos de autismo, tratamiento, características COVID-19 y confinamiento domiciliario y el papel del educado social. Y dentro de salud mental, hay tres categorías que son estrés, ansiedad y depresión. En cuanto a los resultados, se puede observar en la nube de palabras que los términos más frecuentes dentro del contenido analizado son personas, autismo, TEA, espectro, niños, autista, trastorno de desarrollo, familias. Mientras que también, en cuanto a cuáles son las categorías que más se han presentado en el contenido, son aquellas relativas al autismo infantil, el contenido pedagógico educativo sobre el autismo infantil y también sobre el COVID-19, el confinamiento y el efecto que esto ha tenido. Mientras que aquellas categorías que han aparecido con menos frecuencia son las relativas a la salud mental, como depresión y ansiedad, y también a los diagnósticos como DSM-5, tipos C-10 o CIF. Finalmente, el confinamiento en niños autistas puede influir de manera diferente en cada uno dependiendo de sus características personales y familiares. Sin embargo, afecta de manera similar ya que, dadas sus características, el confinamiento resulta ser perjudicial para su salud. El confinamiento en personas autistas puede causar distintas respuestas emocionales y conductuales, como el aumento de conductas repetitivas, empeoramiento de comportamiento o el desarrollo de irritabilidad o ansiedad. Se puede favorecer la estabilidad de niños con autismo en caso de confinamiento a través de la ayuda a las familias, dotándolos de recursos gracias a la intervención de profesionales, planteando pautas, ya que estos niños han visto alteradas sus rutinas con las restricciones implantadas y han sufrido muchos cambios de conducta. Muchas gracias por su atención.